El distinguido periodista Heriberto Tamares Cisneros Presidente Municipal Constitucional de Antillac de Álvarez Señor Doctor Manuel Ayoro Bebaños Diputado Federal por nuestro Estado Señora María del Pilar Radillo Ruiz Secretaria General del Comité Directivo Estatal de nuestro partido Bienvenidos a esta sesión de Consejo Político En la que renovaremos nuestra dirigencia municipal Señora Secretaria General de nuestro partido El pasado 2 de julio del 2012 Nuestro partido recuperó el gobierno municipal de Antillac de Álvarez Básicamente como consecuencia de cuatro factores capitales Primero, el impresionante prestigio de nuestro candidato Segundo, su propuesta de gobierno Cuyo punto medular fue y sigue siendo La atención prioritaria del sector más vulnerable de nuestro municipio Tres, un trabajo electoral sin precedentes Y cuatro, el altasgo de una sociedad lastimada Por la insensibilidad de los gobernantes Que no sólo faltaron a su juramento constitucional Sino que dejaron en bancarrota a las finanzas municipales Que aún a la fecha no han logrado equilibrarse La historia seguramente habrá de describir Su página condenatoria para estos latrocinios indignantes Por otra parte El pasado septiembre La naturaleza vino a escribir sobre la espalda de nuestra geografía Su epitaphio de destrucción y de muerte Que derrutó y empobreció en grado superlativo A muchas familias atoyaqueses Porque todas sus vallas fueron destrozadas Desde los modestos caminos de laadura Hasta las principales arterias asfaltadas Pasando por brechas Caminos de terrasería Y sus correspondientes obras de arte Fuentes, alcantarillas Vados, cunetas, contra cunetas Taludes, etc. La producción agropecuaria Sufrió pérdidas cuantiosas Que ponen en peligro La seguridad alimentaria Alucinaramos en general Y el café y la compra Están sin esperanzas A todo esto Respondió como un gigante Nuestro presidente municipal Heriberto Tabárez Cisneros Un hombre con un carisma sinélico De peculiar distinción Un hombre producto de la cultura del esfuerzo De cuna humilde Y de una sensibilidad social A prueba de todo Un hombre que toma como propia La angustia La desesperación El dolor de aquellos Que vieron derrumbar a sus esperanzas Tabárez Cisneros Se enfrenta como caballero Andante a la geografía De la gestión Para aliviar parte De la tragedia social El deterioro municipal Y tantos y tantos males Que en nuestro municipio Se presentaron Hoy en día La tragedia no termina Y Heriberto Tabárez Cisneros Se ve obligado Más por la fuerza Que por la voluntad A imprimir Correctivos dolorosos Que nada tienen que ver Con revanchismos Como es el caso De la suspensión temporal De compañeros de trabajo Sin duda alguna Los PRIistas Debemos apoyar Estas decisiones Que permitirán La recuperación Perentoria De la difícil situación Por las que Atravesa la administración De nuestro partido Revolucionario Institucional Y lograr Un mejoramiento De las finanzas Municipales Compañeros y compañeras De partido Nuestro partido Renova hoy Su dirigencia municipal Y hacemos votos Para que el nuevo Comité municipal Caiga en buenas manos Y logre los objetivos Y metas que se han trazado